Muy buenos días a todas nuestras amistades y a todos nuestros familiares hermanos en Cristo que nos están escuchando desde esta plataforma de Facebook. Hoy estaré hablando un tema que es muy controversial que se llama la mujer respete a su marido y es que el respeto es algo que ha sido dado por Dios. Dice que el respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Dios le dijo a la mujer, la mujer debe respetar al hombre y creo que es por algo muy especial porque también nos fue dado el mandamiento que dice que hay que respetar a nuestros padres y casi siempre nosotros tenemos una admiración y un respeto especial por nuestros padres. También nos dice que debemos respetar a nuestras autoridades y honrarlas, estar sujetos a las leyes de nuestro país. También debemos respetar a los maestros y en general debemos respetar a nuestro prójimo. Aún las personas que están trabajando con nosotros, que están bajo nuestra autoridad, también son personas dignas de respeto. También todas las personas que trabajan, nuestros compañeros de trabajo y las personas que nosotros vemos por la calle, personas que muchos dicen que ellos no son dignos, pero sin embargo Dios quiere que respetemos a todas las personas. Y creo que fue algo muy dirigido, muy especial el que Dios haya puesto ese mandamiento de respetar al esposo, ya que con el esposo convivimos diariamente, tenemos una gran confianza y muchas veces se pierde ahí el respeto por esa confianza que hay. O también con el esposo tenemos algunas divergencias o algunas circunstancias de roce y eso a veces ocasiona de que haya una falta de respeto. Y Dios fue muy categórico en mandarnos ese mandamiento, en darnos ese mandamiento de que la mujer debe de respetar al esposo. Leamos en Efesios 5.33 que dice, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Al hombre Dios le da el mandamiento de que debe amar a su mujer como a sí mismo y a la mujer le da el mandamiento que respete a su marido. Y yo estaba buscando en otras versiones para ver si Dios suaviza un poco este mandamiento, pero veamos lo que dice en la Reina Valera actualizada, dice, Y la mujer reverencia a su marido. También en la nueva Biblia viviente, dice, nueva traducción viviente, dice, Y la esposa debe respetar a su esposo. En la Biblia, la palabra de hoy, dice, Y que la esposa sea respetuosa con su marido. O sea que en cualquier versión que nosotros lo estemos viendo, vemos que hay un énfasis ahí y no varía la palabra porque dice que debe respetar a su esposo. Y vamos a irnos a un poquito más atrás de este versículo en contexto, como lo que dice en Hebreo en Efesios 5.1, dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la manera como Dios quiere que todos nosotros como hijos de Dios andemos en amor imitándolo a Él como hijos amados que somos de Él, imitando a Cristo porque Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, ¿por qué debemos comportarnos en amor y ser imitadores de Dios? Porque nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo no teníamos amor por las personas, no había respeto, no teníamos la palabra de Dios que nos dirige. Este es el contexto de este versículo en el cual Dios da instrucciones a todos para que andemos como Él anduvo, para que amemos como Él amó, que se entregó a sí mismo por todos nosotros en olor fragante. Porque Dios nos da un mandamiento, pero también Él nos ha dado un gran ejemplo. Y cuando vemos ahí en el versículo que dice, por lo demás las mujeres respeten al esposo, se está refiriendo al versículo que está en Efesios 5.22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Nos da ese mandamiento que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, si la mujer debe estar sujeta a su marido como al Señor, quiere decir que debe haber un respeto como al Señor. Respeto al marido como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la mujer. Entonces, si es el que dirige, si esa es la cabeza, debe haber el respeto. Como dice, el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y el Señor Jesús es su Salvador. El marido, dice ahí, es la cabeza de la mujer. Entonces, si es el líder o es el que está por encima, es la cabeza, debe haber un respeto. Así como el marido, como el hombre, debe respetar a Cristo, porque Cristo está sobre el hombre. Entonces, de ahí viene en que eso quiere decir, eso es lo demás, que dice, por esa razón, la mujer debe respetar al esposo porque es la cabeza de la mujer. Así como Dios ha establecido que también ese orden de que Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer, y Cristo es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Quiere decir que hubo un traspaso de una reasignación de la autoridad, porque en principio, desde que nacemos en familia, pues nuestro padre es la cabeza del hogar, de esa familia, de la mujer. Y cuando ya la mujer se une a un hombre, entonces hay un cambio ahí. Y ahora la mujer debe estar sujeta, o debe respetar a su esposo, que es la nueva autoridad sobre la mujer, que ha sido dada por el Señor. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero un ejemplo que es muy llamativo es el ejemplo de Sara, porque dice que ella le llamaba, tenía tanto respeto y estaba tan sujeta a su esposo, que ella le llamaba Señor. Como dice en 1 Pedro 3.1, ella sentía un respeto muy grande por su esposo, y vamos a leerlo aquí en 1 Pedro 3.1. Dice así mismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y nos vamos en el versículo 6, que dice, Vemos pues este ejemplo de esta mujer, que pasó grandes dificultades. No fue fácil la tarea de Sara, mudándose de un país a otro, siguiendo a su esposo. Dificultades cuando vivían ahí en la tierra, una vez estuvo sometida a lo que Abraham le dijo a un rey, que ella era su hermana, y aquel rey la quería tomar por esposa. Sin embargo, ella siempre consideró a él como su autoridad, y ella le tenía mucho respeto. Así es que ella vino pues a ser un gran ejemplo para nosotros, para que aprendamos, y para que estemos constantemente cumpliendo esa palabra de Dios, que dice que la mujer respete a su esposo. Y veamos pues cuál es el origen, cuál es, de dónde viene ese mandamiento de respetar a la esposa. Porque todas debemos de saber que es un deber de la esposa respetar a su esposo. Fijémonos que no importa cuánta sabiduría tenga una mujer, cuánta erudición, cuánta gracia, cuántas posesiones, cuántas cosas a su favor, pero si no respeta a su esposo, ella no va a poder ser una buena esposa. Veamos lo que dice en Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idóneo. Dios había creado al hombre en un lugar perfecto, le había dado una gran responsabilidad, le había puesto como el administrador, o como decir, como el rey de la tierra. Y después de que él lo creó, él miró que estaba solo y que necesitaba una compañera. Y dijo él, le haré ayuda idónea para él, porque no era bueno que esté solo. Así es que Dios le hizo una compañía, y esa compañía va a ser una gran ayuda idónea para él. Vemos pues que después de haber hecho al hombre, hizo a la mujer. Y tiene un cierto grado de honor el haber sido creado primero. Como dijo en 1 Timoteo 2, 13, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. También vemos que la mujer fue hecha por causa del hombre. El hombre necesitaba una ayuda, necesitaba una compañera, y por esa causa Dios creó a la mujer para que fuera su compañera y para que fuera su ayuda idónea. También la mujer fue hecha de el hombre. Dice que primero Dios creó a Adán del polvo de la tierra, pero a Eva dice que la creó de una costilla de Adán. O sea que la hizo del propio cuerpo de Adán, él creó a la mujer. Dice porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Y también podemos recordar desde más antes que eso, dice cuando la caída de cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Realmente la primera que tomó la iniciativa de incumplir el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol prohibido fue Eva. Y por causa de eso, Dios les dio correcciones a ambos, les dio castigos, y le dijo a la mujer que ella con dolor iba a parir sus hijos. Al hombre también le dio reprensiones y castigos, y agregó hacia la mujer. Dice, tu deseo será para tu marido y él se ensoñorará de ti. Vemos estas razones, de dónde procede, pues ese mandamiento que dio a la mujer de respetar a su esposo. La esposa debe respetar y estimar a su esposo, siendo que el Espíritu Santo lo ha descrito como que el hombre es la imagen y la gloria de Dios. Y vamos a leer en Primera de Corintios 11, 7. Dice aquí, Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. La mujer es la gloria del varón. Entonces, de allí procede lo que Dios ha mandado para las mujeres que debe de respetar a su esposo. Y este respeto debe hacerse una realidad a través de las demostraciones de respeto que la esposa debe tener hacia el esposo. Y estas demostraciones o estas acciones en la vida real deben ser un respeto de palabra, ¿verdad? Porque de lo que nosotros hablamos es lo que está en nuestro corazón. Y si hay en nuestro corazón, en nuestro interior, ese deseo de obedecer a Dios, ese deseo de creer lo que Él dice y estar dispuesto a obedecerle, entonces si tenemos ese temor interno, eso se va a expresar a través de nuestra boca, a través de lo que nosotros decimos. Y pues debemos de demostrar nuestro respeto a través de las palabras que nosotros hablamos de nuestro esposo, cómo nos referimos a Él, cómo hablamos de Él delante de otras personas, de nuestros hijos. Conozco una persona que tenía una manera bien, bien y respetuosa de hablar acerca de su esposo y decía, ya viene este inútil que no sirve para nada. Y cuando yo lo escuchaba, decía, qué difícil ha de ser esta relación matrimonial, porque cuando no hay respeto, entonces se rompe esa armonía, se rompe el mandamiento que Dios ha dado y se rompe la buena comunión de los unos con los otros, además de ser un mal ejemplo para los hijos. También la demostración de respeto en palabras acerca de cómo la mujer se refiere a su esposo, de cómo le habla, si le habla con palabras respetuosas, con palabras de bondad, de justicia, de verdad, en amabilidad también, ¿verdad? Y cuando hay que decir las cosas que duelen, las cosas o reclamar por algo, siempre debe mantenerse el respeto. De manera que seamos personas que imitemos a Dios, porque Dios es amor y Él es bondad y también es verdad, pero Dios nos habla a nosotros también con amor. La demostración de respeto también debe ser de hecho, ¿verdad? Debe ser en acción. Cuando hay acuerdos, cuando hay instrucciones, si hay respeto, se van a seguir los lineamientos que están dados para el hogar, los lineamientos que el hombre como cabeza de la familia ha establecido o los que se han puesto juntos en un acuerdo, entonces debe haber ese respeto de hecho, de seguir a las directivas, de seguir a las instrucciones, de seguir lo que es la autoridad del esposo. Como dice en Timoteo 2.4, dice que nos manda a las mujeres a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a los esposos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque nosotros cuando no respetamos al esposo, cuando no respetamos nuestra suposición como líder de la mujer, como líder de la casa también, entonces la palabra de Dios es blasfemada. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente, de ser imitador de Dios, de comportarnos como hijos de Dios, de ser luz, para que nosotros podamos ayudar a que la palabra sea predicada en buena manera y no sea blasfemada por causa de nuestra conducta. Dios, eso es lo que mandó para nosotros las mujeres que debemos de respetar al esposo. Y de esa manera nosotros vamos a contribuir a que la palabra de Dios sea respetada, que sea oída por otras personas. Muchos van a creer en el Señor por causa de nuestra conducta. Incluso dice la palabra de Dios que hay algunas mujeres que están casadas con hombres no creyentes. Pero si la mujer muestra un respeto hacia el esposo, esto va a contribuir para que el esposo pueda conocer a Dios y pueda llegar a creer en Él y pueda convertirse en un hijo de Dios. Y Dios, pues, quiere que nosotros, las mujeres, seamos emisoras, seamos transmisoras de su palabra. Y una manera que podemos hacerlo es a través de nuestra conducta casta y respetuosa. Y también podemos hablar a otras personas acerca del amor de Dios, acerca de cómo el Señor Jesucristo se dio a sí mismo para salvarnos. Jesús dijo que todo aquel que en Él creyera tiene vida eterna. Y nosotros somos portadoras de esa palabra de Dios para que las personas puedan conocer al Señor Jesús y puedan creer en Él como su Salvador. Ya que Él dio su vida por cada persona del mundo para que cada persona pudiera conocerle a Él y creer en Él para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios está muy interesado en que su palabra se cumpla tanto dentro del hogar porque esa unidad básica tan importante que Dios ha establecido desde la fundación del mundo de que haya un matrimonio entre un hombre y una mujer y que haya esa unidad por medio de que el hombre ama a la esposa y la esposa respete al marido y que esa es la fuerza de atracción y la cohesión que mantiene el matrimonio unido. Este matrimonio es una gran luz y un gran ejemplo para todas las personas. A través de un matrimonio, a través del buen ejemplo del matrimonio, muchas personas han llegado a Cristo y es por eso que debemos mantenernos en nuestra responsabilidad, en nuestro amor hacia el Señor, de los hombres pues amar a sus esposas y las mujeres respetar a sus esposos. Quiero pedirles pues que oremos para que Dios nos ayude a cumplir este mandamiento que Él nos ha dado. Padre Celestial, te quiero dar gracias por tu amor incondicional, por venir por nosotros, por dar tu vida para salvarnos. Señor, te necesitamos y yo quiero pedirte que me ayudes a mí a poder cumplir ese mandamiento que tú me has dado de ser una mujer respetuosa con mi esposo, de ser una mujer que le ayuda, que sea la compañera de Él para que pueda cumplir la misión que Dios le ha puesto a Él. Te pido, Señor, que pueda ser de luz, de ejemplo para otras personas, empezando por mis propios hijos. Señor, que otros puedan entender el amor de Dios a través de mi conducta casta y respetuosa, que otros puedan entender que el Señor Jesús les ama, que murió por ellos para perdonar todos sus pecados. Señor, en todas las cosas de nuestra vida te necesitamos y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Te ruego que nos ayudes y que bendigas nuestra familia, bendigas cada una de las familias de aquellos que nos están escuchando y que puedan ser familias donde son imitadores de Dios, donde son luz para el mundo que no conoce al Señor. Y a través de esta familia, la palabra de Dios sea conocida en todo el mundo. Señor, te bendecimos y te honramos y ponemos todas estas oraciones en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Deseo que hoy pasen un feliz día, que el Señor les bendiga y nos veremos en una próxima transmisión. y nos vemos en la próxima transmisión. y nos vemos en la próxima transmisión. y nos vemos en la próxima transmisión.